Música Será un juego entre el aljibe, estar siempre vieja y fresquita, complita de chancarera al momento de vida vital Música Andarme por las alturas, corriendo nube del cielo, y como sombra pasar sin dejar rastro en el suelo Y para ser más completo, ¿qué más se puede pedir? Tener un campo en el cielo, sembrando estrellas vivir Música Quisiera ser un quimil rugoso y de espinadura, así nadie me sacuda buscando fruta madura Música Yo quisiera que me tomen con dos dedos solamente, y me toquen despacito como bombilla caliente Música Ser una fruta jugosa, de peligro como tuna, de pelarla con cuidado y de comer nada más que una Y para ser más completo, ¿qué más se puede pedir? Tener un campo en el cielo, sembrando estrellas vivir Música 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 Música